Es totalmente atrayente. Es muy divertido y muy entretenido. ¿Qué dices tú, Jimmy? ¡Quiero tenerlo! ¡Quiero tenerlo! Ante tanta insistencia, no pongo resistencia. Apresúrense, porque nadie, y digo nadie, se resiste al plástico de burbujas triple E. ¿Verdad, W? Nuestro plástico de burbujas de alta calidad proporciona grandes momentos de diversión. Les voy a demostrar. Me lleva la que me trajo. ¿Quién dijo yo? ¿Rolf? ¿Rolf? Está bien, chico. Me has convencido. ¿Tablón también quiere a uno, Eddie? ¡Eh! ¡Rápido, trae el plástico! ¡Messie, un momento, por favor! ¿Cuál es el problema? ¡Ya no hay plástico de burbujas, Eddie! ¡Doble D lo reventó todo! ¡Ay, sí, tú! ¡El malvado doble D reventó todas las tontas burbujas con su rencoroso trasero! ¡Ay, se acabaron las reservas, amigos! ¡Pero no se preocupen! ¡Iré a ver con el proveedor! ¡Pero no sé bailar! ¡Saca el resto del plástico de burbujas de tu casa inútil! ¡Ya!